Todos hablan, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición De afuera es diferente Vieran que feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rocar es casi necesario Así estoy yo ¿Y cómo no? Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te pasan dedicándole canciones Con el color, pero mucho alcohol Aquí abajo donde estamos los decepcionados Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rocar es casi necesario Así estoy yo Y cómo no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te pasan dedicándole canciones con alcohol Pero mucho amor, pero mucho amor Aquí abajo donde se sufre no hay opciones Tú sabes quién es ¿Quiénes? Es your serve you Es your serve you Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te pasan dedicándole canciones con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo uno si sufre un montón Eso es hora de cerrar caballero, necesito que se vaya No, 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 no Nada de eso se va, otra botella Se va, nada ¿Cómo que me vayas? ¿Pretiense? ¿Cómo ha sido? Vaya, vaya, vaya Vaya, que te tengo un entorno que va a querer a ti Vaya, se ¡Buenos días, José Gonzalo!